Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a escribir el intervalo como un entorno y como una inequación lineal con valor absoluto Primero vamos a empezar escribiendo el intervalo como un entorno, eso es lo más fácil lo primero que debemos hacer es escribir el valor que aparece como límite inferior del intervalo, que en este caso es el menos 3 lo escribimos si el intervalo es abierto por la izquierda vamos a poner menor que si hubiera sido cerrado o sea si hubiera tenido un corchete se pondría menor o igual que en este caso es menor que porque es abierto ahora escribimos una equis y luego vamos a escribir otra vez un menor que o un menor o igual dependiendo de si el límite derecho es abierto o cerrado en este caso es abierto también porque tenemos un paréntesis así que también va a ser menor que y ponemos el 5 de esa manera queda escrito como un entorno, menos 3 es menor que x menor que 5 ahora vamos a escribirlo como una inequación lineal con valor absoluto para ello voy a empezar dibujando la recta de los números para entender qué es lo que vamos a hacer aquí tenemos la recta de los números reales y el intervalo que nosotros queremos escribir como una inequación lineal es el que va desde menos 3 hasta 5 o sea empieza en el menos 3 termina en el 5 y es abierto por ambos extremos lo que tenemos que hacer en primer lugar es encontrar el punto que se encuentra a la mitad del intervalo o sea el punto que se encuentra a la mitad entre el menos 3 y el 5 eso lo podemos hacer aquí gráficamente calculando cuál es el valor que se encuentra exactamente a la mitad o también podemos hacerlo con unas sencillas operaciones lo que debemos hacer es simplemente sumar los extremos del intervalo y dividir entre 2 o sea menos 3 más 5 menos 3 más 5 es igual a 2 es igual a 2 2 entre 2 es igual a 1 así que el 1 este valor de aquí es el que se encuentra exactamente a la mitad del intervalo como podemos también comprobar aquí a partir del dibujo el 1 es el que se encuentra exactamente a la mitad así que lo que vamos a hacer es escribir un valor absoluto con una x ponemos menos siempre va a ir menos y vamos a escribir el valor que se encuentre a la mitad que en este caso ya vimos que es el 1 así que nos queda 1 y cerramos el valor absoluto entonces es el valor absoluto de x menos 1 si el inter si el intervalo es abierto como en nuestro caso vamos a escribir menor que si el intervalo fuera cerrado escribiríamos menor o igual que entonces vamos a escribir menor que y lo que vamos a poner del lado derecho es el radio de nuestro intervalo es decir la distancia que hay desde el punto medio hacia los extremos el punto medio es el 1 como ya vimos y la distancia que hay desde el 1 hasta el 5 es 4 podemos contarlo 1 2 3 4 esa misma distancia es la que hay hacia el menos 3 ya que el 1 está a la mitad exactamente 1 2 3 4 esa distancia 4 es la que vamos a poner del lado derecho así que el valor absoluto de x menos 1 es menor que 4 y de esa forma hemos expresado nuestro intervalo como una inequación lineal con valor absoluto y bueno eso sería todo si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios adiós y adiós